Evinson Peña y Caterine con cariño No creas mi vida que es mejor así No escuches nada, no digas nada Dame una llave de tu vida a mí La otra guadala, la otra guadala Nena cuando yo te conocí Sentí que perdí mi vuelo normal Y ahora cuando al fin logró salir Cerquita de ti tengo que rondar Y ahora cuando al fin logró salir Cerquita de ti tengo que rondar Mi vida es tuya sin más condición Quise ser tu novio pero te la entrego Que me prestara una justificación Potente y grande que suena en el cielo Abrirme el pecho y gritar con valor Y que me escuche en el mundo entero Mi hija de amor así es que le llamo Porque magnetiza el alma del hombre Tengo que tener cuidado conversando Si no arrepentido digo su nombre Es dulce, bonita, su pelo, su risa Y luce calita, es una mujer en la vida ¡Dora Elvira Carragil! 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 Oye rejita le dije una vez Un vestido me gusta verte Y si lo llevas es porque sabe bien Que estoy ausente, que estoy ausente Esa es complicada y tan normal Sería y natural para proceder Creo que mi mamá es tanto rezar Para mi especial me la mando hacer Creo que mi mamá es tanto rezar Para mi especial me la mando hacer Con almana que calle por ahí Y que los meses en serie cruzaba Ojos cerrados a ver donde quedaba Y un 19 de marzo leí Porque mi dedo esta fecha no traba Precisamente un día gratis pa' mí ¡Ey! Oye casa No fue mi pasado de los mejores Yo temo que algo le digan por eso Que te hablo de amor Porque este es mi joven No sabes que tú cambiaste mi tiempo De negro, la he visto y es linda Lo mismo, tu pelo de niña Que una calaguala te envidia De una calaguala te envidia De una calaguala te envidia ¡Ey! Lo mismo, tu pelo de niña ¡Ey! 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 Gracias.